Una advertencia o amenaza que llegó tarde y que pudo haber sido un buen punto de giro que nos diese de inmediato bonos a favor. Es lo que plantea el canciller en la ONU, en la OEA, perdón, en su debate con Leon Charles, el canciller de Haití, cuando plantea que la construcción del canal del río Masacre y Oda Jabón, de la manera en que está estructurada, se puede prever fácilmente y al vuelo que ante una crecida todo el entorno corre peligro y que eso de continuar con la construcción traería consecuencias incluso a nivel de ley internacional en contra del propio gobierno haitiano. Pero esa declaración que hace el canciller, señores, a menos de la especificación que hace de que no es un canal de riego, de que es un canal de trasvase, Mario Herrera, esa declaración es una demostración de que en verdad nosotros como nación nos manejamos a la brigandina con este tema, porque ese relato hubiese sido espléndido para arrancar específicamente con eso. Y entrar a la escena como diciendo, estamos muy preocupados porque el gobierno haitiano ha tomado una decisión que pone en peligro a su propia población. Señores, comunidad internacional, se está construyendo un canal de trasvase, no de riego, con un dique encima del río que ante una crecida que ya se han dado pone en peligro vida de decenas de personas. O sea, eso hubiese sido el relato más idóneo para llamar la atención de esa comunidad internacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque amén de que supuestamente hay quienes están lucrando con esa crisis. En sentido amplio, a la comunidad internacional no le interesa ningún tipo de situación que promueva una migración sin control, que ya no sólo afecta a República Dominicana. Bueno, somos el país que más afecta, pero no. Vayan, por ejemplo, a Chile. Estados Unidos aún todavía. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Por algo los devolvieron con látigos. Que no nos hemos intentado analizar eso. ¿Cuál es el mensaje del látigo? Bueno, no se atrevan a volver por aquí. Simple. Por aquí no vuelvan. Fue muy criticado, pero fue una decisión que se tomó a sangre fría. Con los vecinos, dirán los norteamericanos, tenemos que tener un tratamiento drástico y especial para enviar el mensaje de que por aquí no son bienvenidos. Mira, oye, ¿cuál es mi punto con esto? El canciller reaccionar de esa manera ahora, yo lo entiendo, intentaba prácticamente retomar su rol, o sea, un rol activo, lo que debió hacer antes de él. Ahora pareciera que la diplomacia dominicana se despertó y se encontró con un conflicto inminente con la República de Haití. Pareciera que el canciller se despertó antes de ayer. Y yo, concha, pero hay un tema aquí con Haití. Y quiere funcionar ahora. Porque al él brillar con su ausencia en todo lo que tiene que ver con esto, lo obliga por las críticas mismas que se le ha hecho en la sociedad dominicana a tomar el cuerno por los, el toro por los cuernos. Lo que dijo el embajador haitiano ante la OEA no es algo nuevo. No es la primera vez que lo dice. Ya lo había dicho el primer ministro de Haití, que esa obra no se iba a detener, que supuestamente esa obra contaba con la anuencia o un acuerdo firmado en el 2021. Es algo nuevo. La reacción del canciller no es a las declaraciones del embajador. Él tomó eso como dar su posición con relación al tema dominico haitiano. Lo que debió hacer hace tiempo. Lo que pasa es que no podía hacerlo porque ya el gobierno dominicano puso la carreta delante de los caballos, como yo decía anteriormente. Ahora, esta reacción con una especie de amenaza banal, porque qué va a poder hacer la República Dominicana en retaliación. Fíjense cómo las acciones de Dominicana con relación a la construcción de ese canal han sido, en parte, primero, lo que ha dicho Abel Martínez y en parte lo que ha dicho Leonel Fernández. Para mí, eso es lo que tiene más incómodo al presidente de la República y más reactivo. Abel dijo en su momento que lo que tenía que hacer el país era la construcción de una obra en el lado dominicano, un desvío para el masacre, que es precisamente lo que están construyendo ahora para garantizar el agua del río Masacre para la agricultura dominicana en Dajabón. Lo está haciendo el gobierno ahora. En su momento, aquí mismo Maracayo se rió de esas sugerencias que estaba haciendo Abel. Sin embargo, eso es lo que está haciendo el gobierno ahora. Me río del gobierno también. ¿Me entiendes? ¿El qué? ¿El qué? No, no. Lo que se está haciendo, el canal de riego. El canal de riego es lo que busca garantizar el flujo de agua del río Masacre para la agricultura dominicana en Dajabón. Abel fue lo que dijo eso, pero tranquilo. Si ellos van a seguir con su obra, lo que tenemos que hacer es un canal desde el lado, el canal de riego, haciendo referencia al canal de riego. Aquí, oye, oye la solución que plantea Abel. Actualmente, mucha gente empezó a criticarlo, incluyendo Maracayo. Sin embargo, eso es lo que está haciendo el gobierno actualmente. Leonel Fernández, de oposición también, dijo, antes de reactivamente venir a cerrar la frontera, lo que se debió hacer es apelar a la comunidad internacional, buscarlo como intermediario para que vieran los detalles del inconveniente para cuando Dominicana tomara acción, fuera apoyada a unanimidad. Porque el relato que se ha vendido internacionalmente es que Dominicana está abusando de Haití. Pero que toda la vida se ha vendido ese relato. ¿Me entiendes? Yo digo ahora, en este conflicto del momento, con el cierre de la frontera. Entonces, ¿cómo tú podías evitar eso? Fíjense cómo a unanimidad se aprobó una intervención militar en Haití. ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dice Leonel Fernández? Si usted lleva esto a la comunidad internacional antes del cierre, y la comunidad internacional viene e intercede, empiezan los diálogos, y con todo el diálogo ellos empiezan a construir internacionalmente. Y después usted cierra la frontera, usted va a tener el apoyo internacional para eso. Ahora usted lo hizo desproporcionalmente. Y no solamente, Leonel, lo traigo a acotación porque el gobierno está haciendo inmediatamente, Leonel lo dijo, pero ya lo había planteado el PLD de la figura de Francisco Domínguez Brito. Había dicho lo mismo, fue desproporcional cerrarla y contraproducente, cerrar la frontera. Eso es muy reactivo. Y estamos criticando la construcción del canal unilateral de Haití y estamos cerrando la frontera también unilateralmente. O sea, fuego con fuego no es lo que manda en un conflicto diplomático. El gobierno dominicano no ha sido claro con el asunto del canal que está construyendo Haití. Por eso su... ¿El dominicano o haitiano? El gobierno dominicano no ha sido claro... Ni el haitiano tampoco. Yo creo que el gobierno haitiano ha sido más claro con la construcción del canal de cara a los haitianos. No, no, no tiene por qué serlo. Continúo. ¿Y por qué la negativa de llevar esto a un arbitraje internacional? ¿De parte de quién? ¿De parte del gobierno dominicano? No, 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 no. Unión de mediación. Y esta es la hora que el gobierno haitiano no le ha dado el sí. Ni le ha respondido. Ni le va a responder. A la hora que ayer se respondió eso. Ayer él dijo que el gobierno haitiano solo tenía que velar por los intereses de su pueblo de Haití. Bien. Eso deja claro que no hay ninguna intención ni de arbitraje, ni de cambiar su política, ni de nada. Aquí lo único que se puede hacer es acción contundente de parte de República Dominicana. ¿Cuál sea? Bueno, y eso habrá que decidir cuál es la que se puede... Bueno, es la República Dominicana quien tiene que llevar este caso a los tribunales internacionales y se ha negado a hacerlo. Es ahora, después, que se sabe que Kenia no va a Haití, es que entonces, de forma desesperada, ahora empieza a hablar el canciller, que la OEA tiene que intervenir, que vamos a llevar esto a la comunidad internacional, lo del canal. Porque antes de, cuando Kenia venía, el asunto, la diplomacia dominicana, lo que estaba era abogando para la ayuda a Haití, de que tienen que venir la ayuda a Haití, que se están matando, que las pandillas. Eso era el discurso internacional, no del canal. El canal, ese discurso del canal era nacional aquí. Ahora es que se están enterando la comunidad internacional del conflicto del canal, porque el canciller está pidiendo una mediación de la OEA. ¿Por qué tú piensas eso? O sea, ¿por qué tú crees eso? Porque, primero, pienso que ellos saben que si lo llevaban a cortes internacionales, perdían el caso. No, no, por eso. Disculpa, perdían el caso. ¿Quién lo perdía? ¿Quién lo perdía? Dominicana. Entonces, estaban apostando al convenio que hicieron con los gringos, en el sentido de que, vamos a mandar tropas para allá, vamos a mandar tropas para allá y te vamos a solucionar ese problema. No lo vamos a solucionar a los tribunales internacionales, lo vamos a solucionar con las tropas que mandemos para allá de Kenia. Eso ya no se dio. Eso no se dio. Hermano, el gobierno haitiano, o sea, Haití y el gobierno haitiano, ellos trabajaron para su construcción, yo he batido de bandanés, a traición y a engaño y unilateralmente. Ellos decidieron que iban a construir. Todo este parapeje, todo este choque que se está armando mediático, va a ganar tiempo, va a seguir construyendo Haití. No le va a responder a la OEA. Está pidiendo que internacionalmente sí que vengan a intervenir. ¿Por qué? Porque saben que eso no va a llegar hoy por mañana. De aquí a que se decida, ellos han hecho tres canales en Haití y saben que cualquier reacción que vaya a tener dominicana unilateralmente va a ser mal vista internacionalmente. Y el gobierno dominicano se prestó a ese juego, pichando el juego, cuando cayó en el gancho de la reunión en el 2021. Porque no debió reunirse binacionalmente nunca para tratar ese tema con Haití. Y eso fue un error de la diplomacia dominicana. Cuando ellos intentaron eso en el 2018, se les dijo un no rotundo y no sentamos a negociar. Mira, Mario, Mario, precisamente a lo que voy, a lo que voy, montándome ahí, la reacción errática del gobierno que cita Maracayo y que es criticada por todos, obedece precisamente a eso que tú dices. Cuando el gobierno se percata de que lo engañaron como un niño, y cuando digo gobierno me refiero a Luis Abinader, la reacción de Luis Abinader no es racionalizar en sangre fría. ¿Quién lo engañó como un niño? No es racionalizar en sangre fría, sino reacciona con el cierre de la frontera. ¿Pero quién lo engañó? ¿Quién lo engañó? Ok, ok, ¡pam! ¿El gobierno haitiano? Lo primero que dice el gobierno haitiano es que no tiene nada que ver con eso, que son unos empresarios de su cuenta. Lo metió al medio como un niño. Es que tú, espérate, tú que has hablado, y cierto, de... Y después lo hizo quedar como un mentiroso en la comunidad internacional. Pero claro. Cuando lo contradijo en el discurso. Y eso fue una falta de respeto, por eso la... Pero tú sabes, pero tú sabes, ¿tú sabes por qué pasó eso? Porque el gobierno haitiano identificó de manera inteligente que estaba trabajando con una administración que no sabía de política. Porque, y esto no lo digo alabando a Leonel o Danilo. A Danilo Medina y a Leonel Fernández se les planteó ese tema. Y en todo tiempo dijeron que no. ¿Por qué? Porque ya tenían conocimiento. Eso lo planteé yo aquí. Sí, porque esos dos son políticos. Luis Abinader es un empresario. Y aprovecharon la ingenuidad de Luis Abinader y lo involucraron. Lo involucraron. Ustedes no han reparado en lo que he dicho. El gobierno dominicano no quería llevar esto a la Corte Internacional y a la comunidad internacional. No quería llevar el debate del canal al canciller. En el Senado, en su interlocutorio, le preguntaron eso. ¿Por qué no han llevado esto a arbitraje? Y el propio canciller dijo que no lo veía necesario. Y evidentemente no lo veía necesario porque el acuerdo era con los gringos y con Haití de que van a mandar tropas para allá y eso se va a solucionar de esa vía. No en cortes internacionales. Ahora que no van tropas a Haití, ahora están desesperados. Es que lo que tú planteas a mí me da más que el gobierno dominicano, el gobierno de Luis estaba de acuerdo con el canal entonces. Eso es lo que me da. Pero por Dios, por eso pierden si van a un tribunal. No pierden, no ganan. Lo que pasa es que no pueden hacer eso porque no fue el acuerdo. Perdón, por eso pierde la República Dominicana si van a un tribunal internacional. Hay papeles de por medio. Hay acuerdos. Pero es que hay un fallo en el planteamiento de Maracayo porque tú lo estás manejando como que todo el tiempo los vecinos se manejaron con un marco objetivo. Y eso es imposible. Te diré por qué. Un país que sabe que le beneficia, o unas autoridades que saben que le beneficia el relato de la víctima, unas autoridades que saben que no tienen que darle cuentas a nadie y como muestra un solo caso. En esa nación, cada vez que yo no sé cómo hay, hay fiscal y jueces, no sé cómo es que lo hay, porque cada vez que un caso se pone, se pone, ¿sabe qué hacen? Se lamben al fiscal, se lamben al juez. Yo de verdad, yo no sé cómo es que en Haití hay jueces y fiscales. Entonces, un país que se maneja de esa forma es un país que no tiene una presión externa que lo obliga a cumplir. O sea, un país así, cuando se sienta con quien sea, le da trepito cumplir o no, porque no tiene ese marco externo que lo obliga a cumplir. Y ese fue el fallo de Luis Abinader, que no cometió Leónel y Danilo. Claro, no se sentaron a negociar porque no hay garantía de nada. Mario cometió un error ahorita al definir Haití como república. Realmente Haití es un grupo de feudos. Ahí no hay un gobierno central, por lo que no hay una diplomacia que trabajar. Ahí no hay un representante de la nación, porque en sí no funciona como nación. La última palabra, el señor aquí, que cierre esto. No, hay que decir entonces que tienen que darle para atrás eso del triunfo de la diplomacia dominicana. Pero eso que tú estás diciendo, eso que tú estás diciendo ahora, eso que tú citas, demuestra que el gobierno dominicano se dejó meter al medio como un niño, porque a quién se le ocurre salir de que ni una obra de que triunfo de la diplomacia dominicana. O sea, desconociendo, desconociendo el conflicto interno que había en Kenia en torno a eso. Está muy bien. El populismo, porque los borregos dominicanos que están a través de la red escuchando, lo que están es si cierren la frontera Haití y vienen el único presidente que está combatiendo esta vaina. Sí, estoy de acuerdo que el presidente Abinader demuestra un desconocimiento total sobre el manejo político en Haití. Estoy totalmente de acuerdo de eso, eso lo hemos hablado anteriormente. Pero también en esta ecuación hay que meter, que no solamente fue engañado por los políticos haitianos, fue engañado por el propio Joe Biden. Fue engañado por el propio Estados Unidos que le dio la garantía a Abinader, si me cierras la frontera, vamos a mandar tropas a Haití. Y olvídate, hay que dar, no importa el dinero que tengamos que darle a Kenia, lo vamos a dar. Al final, Estados Unidos se puso de tacaño, solamente ofreció 200 millones de dólares a Kenia y Kenia dijo, espérate, eso no da para repartir. Entonces fue engañado. Para resolver, para resolver, no iba para repartir. Para repartir, fue engañado por los Estados Unidos. Y recuerden que Estados Unidos es quien mantiene a Henry allí. Henry, el primer ministro de Haití, responde totalmente a los intereses de Estados Unidos. Y a ese, a los Estados Unidos, no creo que Henry haya tomado la decisión de decir, no, el canal lo vamos sin consultar con Joe Biden. ¿Y en cuánto sale el grupo Wagner? ¿Y en cuánto sale el grupo Wagner? Porque podemos emitir buenos soberanos. Bien, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, Aneu Di Santos, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.